Música Vamos a cargar Hay gente de monstruos extintos Durante la era prehistórica Lleva Vamos a ver Vamos a ver por favor no me falles internet No me falles Dos mil años más tarde No me falles carga por favor Tres semanas después Ah pues Muchos meses después De los que tenemos registro gracias Ah ya va está bañado Tenía que pasar El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ahora si vamos a ponerlo en una configuración 720 a 60 Para que se vea bien Pero no sea tan pesado Algunos centímetros más tarde Bueno este es el iceberg de los monstruos extintos Vamos a ver Durante la era prehistórica Surgieron animales bastante extraños Y asombrosos de los que tenemos registro Gracias a sus fósiles Uff Su monumental tamaño Y su aterradora apariencia Sigue sorprendiendo a los científicos del mundo Pues es difícil imaginar criaturas tan descomunales En la actualidad Sin embargo Las investigaciones científicas y paleontológicas Han comprobado su existencia Saludos a todos Y sean bienvenidos a un iceberg Que seguramente les parecerá bastante interesante Donde hablaremos sobre algunos de los monstruos más terroríficos Que ya se extinguieron Nivel 1 Uff Bueno no lo leí A la verga Era árabe Seguro que se sabía sobre ese 4 Ay demonios Digo me haga esto Digamos Eran más grandes que los rinocerontes actuales Y estaban equipados con un par de cuernos en el hocico Eran herbívoros que medían cerca de 1.75 metros de altura hasta los hombros 3 metros de largo Y tenían un peso de 2.5 toneladas Con un par de cuernos similares a conos El gran tamaño y la pesada contextura de arsinoiterium No habrían hecho inmune a la depredación Sin embargo algunos individuos jóvenes o enfermos Eran depredados por otros monstruos gigantes A pesar de que parezca terrestre Los expertos creen que de hecho se trataban de animales anfibios Debido a que donde vivían era una gran zona de islas con manglares Donde se alimentaban también de algas submarinas Se cree que sus enormes cuernos los utilizaban para impresionar a las hembras Realizar combates con otros arsinoiterium Y defenderse contra los depredadores Se extinguieron hace 30 millones de años debido a que África empezó a chocar con Europa Cerrando el océano Tetis y con ellos los manglares empezaron a desaparecer Causando la muerte de estas criaturas El daodón es una criatura que habitó en América del Norte entre 29 a 19 millones de años Durante las épocas del oligoceno y el mioceno Eran animales grandes Ya que se piensa que los adultos tenían cráneos de alrededor de 90 centímetros de largo Y alcanzaban los 1.80 metros de altura También tenían un conjunto 2.80 metros de largo Y alcanzaban los 1.80 metros de altura No sé por qué A pesar de que se vea este tamaño Si existieran seguro que habría alguien que Que quisiera uno de mascota Así de simple Puramente Ay me sonrojo que me digas que sea lindo Pero estamos en un directo Por favor Sé más delicado Estos dientes son raros Mira Aquí va La raíz está hasta aquí O sea Está bien arriesgado Pero Como no están verticales como los humanos Es como Mira estos están ligeramente inclinados Y estos están Casi planos O sea Estos se rompen Supongo que se rompen fácilmente Pero parece que no Bueno Casi nada Nada que unos cuantos plomas son las soluciones Se cree que el de la don se extinguió Debido a que otros depredadores Como el perro oso Le quitaba las presas El perro oso Caprosuchus era un animal prehistórico Ancestro de los cocodrilos También llamado cocodrilo Que seca como ya dinosaurio Es el cocodrilo ese Debido a sus inusualmente grandes caninos Que recuerdan Este es otro Vivió hace 95 millones de años En el Cretácico Superior En lo que hoy en día es Níger África Caprosuchus tenía un estimado De hasta 6 metros de longitud Y 875 kilogramos de peso Lo más extraño de esta criatura Es que poseía Tres pares de dientes Similares a colmillos Que se proyectaban Sobre y por debajo del cráneo Lo que le había servido Para desgarrar la carne De cualquier presa Sin embargo Este tipo de dentadura No había sido visto En ningún otro de su clase Además A diferencia de los cocodrilos actuales Se piensa que Caprosuchus Era un depredador Principalmente terrestre Ya que tenía una posición Cuadrúpeda Con patas largas Con la que corría A gran velocidad Podiendo cazar Crías de grandes dinosaurios Eso me pensaba bien No como para desgarrar Sino para que Una vez que la presa se agarra No se escape tan fácil Lo que veo yo Sí, ya sé que hay un delay Pero no puedo cambiarlo Porque es por el internet La computadora El problema es el internet Que es muy lento Y hay otra persona viendo También pasa lo mismo Aureos herbívoros E incluso también Pudo haberse alimentado De carroña En el 2021 Un equipo de investigadores Desenterró los restos De una criatura Que vivió En el periodo jurásico En Liaoning En el noreste de China Lo apodaron monodáctilo Y se trataba Del animal más antiguo Conocido Con la capacidad De tocar el interior De sus pulgares Con el interior De sus dedos índices Era probablemente Una pequeña criatura arbórea Con una envergadura De aproximadamente 83 centímetros Que se parecía Mucho a un perro darte Pero también raro Esta pequeña criatura De 160 millones de años Probablemente usó Su destreza Para trepar a los árboles Y cazar insectos Y otras presas Gracias a los pulgares opuestos Uff El homoterium Era un gran carnívoro Emparentado Con los dientes de sable Sin embargo Sus sables eran más pequeños Ah bueno Pero más duro Vivieron entre hace 5 millones y 10 mil años Durante los periodos El pioceno Y plistoceno O sea los humanos Convivieron con ellos Y en un momento de su mayor expansión Habitaron en la mayor parte de África Europa Asia y América A la larga Aunque el tamaño variaba De una especie a otra Por lo general Tenían el tamaño De un león actual Poseían un cráneo Y cuerpo alargado Rosoposting Me estás haciendo dudar De mi sexualidad Con decir eso Como que tengo Voz hermosa Si siempre me han dicho Que tengo una voz terrible Aunque imagínate Cuando compre El mejor micrófono Se va a escuchar Mucho mejor Ah ya veo Ya noté el delay Pero bueno Vamos a seguir Viendo con esto Porque se pone increíble Así como patas De notable longitud Lo que le ayudaba A correr a altas velocidades Estimadas en 96 kilómetros Por hora Vivían en manada Y cooperaban para cazar Nivel 2 Ah A veces que era el otro Se han hallado Se han hallado En Reino Unido Rusia Y los Estados Unidos Ah no Este es otro Se habían estructuras Curvadas aisladas Cerizadas de dientes Que se situaban Dentro de las mandíbulas Y tenían un gran tamaño Mayor a los 6.7 metros De longitud Ah la verdad No era pequeño Era un monstruo Era un tiburón blanco De la actualidad Era bastante grande A diferencia de los tiburones modernos Las especies de Edestus Desarrollaban sus dientes En estructuras curvas Y solo aparecía Una fila de dientes En la zona media De cada mandíbula Dándole una apariencia Muy extraña Y aterradora Por lo que también Ha sido conocido Como tiburón Con dientes de tijera Además su cuerpo Era esbelto E hidrodinámico Perfectamente adaptado Para cazar peces rápidos Vivía alrededor De las costas Y en aguas Relativamente profundas Alimentándose de peces Y otros tiburones Y como se vean Que eran aguas profundas Se piensa que este monstruo marino Se extinguió Debido a que otros depredadores La peor peces Era el odontólogo Ay este rosoposte Me está sonrojando Cuando quieras Te vete al Discord Para hablar un rato Marinos y tiburones Aparecieron Compitiendo con él Y eliminándolo Arctodus es un gigantesco Oso extinto Y era conocido Popularmente Como oso De cara corta Habitó en América del Norte Desde finales del Pioseno Hasta inicios del Holoceno Entre unos 2.5 millones De años A 10.000 años Y se les consideraba Uno de los mayores Mamíferos terrestres Carnívoros Que hayan existido Esta criatura Parece haber tenido Un hocico más corto Que el de los osos modernos Lo que llevó A darle su apodo De cara corta Y al posarse En sus patas traseras Llegaba a medir Poco más de 3 metros De altura Y pesaba cerca De 900 kilogramos Así nada Poseía patas muy largas Y un cuerpo Relativamente corto Que le permitía correr Hasta los 70 kilómetros Por hora Y podía usar Sus patas delanteras Como defensa Las garras Medían 20 centímetros Pero no eran Muy afiladas Pues en vez de usarlas Para acuchillar A su presa Las usaban Para aturdir A la presa Antes de matarla Sus caninos No eran tan alargados Como los de otros osos Pero su hocico corto Le permitía morder Con una fuerza De 700 kilogramos Dándole la capacidad De triturar huesos Sin mucho esfuerzo Su hocico corto También sugiere Que tenía un gran olfato Que le permitía Detectar presas heridas O cadáveres A gran distancia A todos Se extinguió Hace 10 mil años Debido a la competencia Por parte de otros Depredadores O por el cambio De vegetación En la zona O incluso Por el de un meteorito Que cayó en Canadá Y cuya onda Expansiva Acabó con la vegetación De la zona Extinguiendo al Arctodus Rápidamente El Dimetrodon Era un animal Bastante furioso Y voraz Que vivió Hace 295 mil No quiere estar en esa red Pero es entendible Es muy fácil Bueno Discúl es como Telegram Por error Te puedes meter En un sitio Bien turbio Hasta que sea Una tontería O algo bien turbio Pero bueno Millones de años En el pérmico inferior En partes de Norteamérica Y Europa Tenían una enorme vela dorsal Similar a una aleta Que probablemente Lo usaba Para estabilizar La temperatura corporal Sin embargo Los expertos Creen que también Como atractivos Reproductiva Durante los despliegues Destinados al apareamiento Se cree con seguridad Que era uno De los super depredadores De su tiempo Y se alimentaba De peces Y otros tetrápodos Incluyendo reptiles Y anfibios Se movía usando Una posición cuadrúpeda Y era completamente terrestre Medía unos 3 metros De longitud De los hico A la cola Y pesaba Unos 250 kilogramos Poseía un cráneo Con gusto De 50 centímetros De largo Sus mandíbulas Tenían unos grandes Caninos curvos En la parte delantera Y unos dientes Más pequeños Pero afilados En la trasera Sus fuertes mandíbulas Le daban una poderosa Fuerza de mordida Logrando destrozar A sus presas Y triturar sus huesos La mayoría De los fósiles De Dimetrodon Fueron encontrados En el suroeste De Estados Unidos Al Dimetrodon Generalmente Se lo confunde Con un dinosaurio Pero en realidad Vivió al menos 40 millones de años Antes de la aparición Del primer dinosaurio Durante el Triásico A pesar de tener Apariencia de reptil Se encuentra más relacionado Con los mamíferos Que con cualquiera De los reptiles modernos ¿Por qué? El monstruo de Tully Era una criatura Relacionada con las lampas No sé qué opinar aquí Es como una pesadilla De los crap Reas que fue hallado En Illinois Estados Unidos A ver la verga Vivía en aguas costeras Poco profundas Durante el Carbonífero Hace unos 300 millones de años Y se le conoce Como monstruo Debido a su extraña apariencia Y no a su tamaño Ya que solo llegaba A medir 20 centímetros De longitud El monstruo de Tully Porque era muy feo Porque era muy feo Así de simple Que acabó con los dinosaurios Hace 65 millones de años Poberomis Es un antepasado de los roedores Que alcanzaba los 3 metros de longitud Como la gente es enoja 1.5 metros de la cola Y un peso aproximado De 700 kilogramos Es considerado como el segundo roedor Imagínate un asado con esta vaina En el año 2000 A la verga Venezuela Nivel 3 Ah si el turumaco Es el de los fósiles Se mamó Alomalocaris Era un artrópodo Creativo Parecido a un camarón Bastante terrorífico Se estima que vivieron En los mares del Cámbrico Hace aproximadamente 520 millones de años Y se trataba de un animal Muy extraño Es considerado Como la canción El mayor animal del Cámbrico Y el primer gran depredador marino Con un tamaño estimado De un metro de longitud No vale bueno para la parrilla Poseían una especie de garras Que parecían trompas Con espinas Que permitían capturar A sus presas Y llevárselas así A su boca Con forma de anillo Y con hileras de dientes Y además Investigaciones afirman Que Anomalocaris Poseía una excelente visión Que lo pudo haber permitido Cazar en aguas puras Debido a esto Se cree que el Anomalocaris Se paba en la cima De la cadena trófica De los océanos del Cámbrico Cazaban animales Como el trilobites Triturándolos con sus garras Y devorándolos Con sus tres mandíbulas Y sin embargo Se cree que se extinguió Por la competencia Con otros depredadores Y el trilobites De un montón Hace tiempo Así como otras características Típicas de sus descendientes Mamíferos Aunque también tenía La apariencia De un reptil Lo más grande Era su cabeza Que alcanzaba Una longitud de medio metro Sus patas eran largas Y rectas Que le permitían Desplazarse con rapidez Y estaban armados Con largos caminos De unos 12 centímetros De longitud Lo que convertían Algonops En un poderoso depredador Pero por desgracia Desaparecieron En la extinción masiva Del pérmico triásico El que no se Todavía no sabe bien Que la causó El concavenator Es un dinosaurio terópodo Que habitó Hace aproximadamente 130 millones de años Porque tiene dos coroas En lo que es hoy Cuenca España Ah España Español O sea Hay que pedirle El oro a este tipo Tan loco Por eso De casualidad No me estás viendo Por la pantalla Sin el avatar 26 metros de largo Y poseía Varias características Únicas Dos vértebras Extremadamente altas Delante de las caderas Que formaban Una cresta alta Pero estrecha Y puntiaguda Posiblemente soportando Una joroba En la espalda Del dinosaurio La función De esta cresta Es actualmente desconocida Pero los Parácturos Seguramente Podría ser Un regulador térmico Ambulocetus Es un cetáceo extinto Y su nombre Significa literalmente Ballena que camina Ya que poseía La capacidad De moverse En tierra Y en el agua Es un fósil Transicional Del cenozoico Que muestra Como evolucionaron Las ballenas A partir de mamíferos Terrestres ¿Saben que es curioso De las ballenas? Que en términos Evolutivos Las ballenas Evolucionaron Rapidísimo Con reparar Con los otros Aní En más de otros Entornos Y tenía Apariencia De un cocodrilo De unos Tres metros De longitud Sus patas Traseras Estaban mejor Adaptadas Para la natación Que para caminar Sobre la tierra Y nadaba De arriba a abajo Como las nutrias Y ballenas Estaban Estaban De las hechas En el agua Hasta que una presa Fuera a beber Para poder atacar El análisis químico De los dientes Indica que era capaz De moverse Entre agua dulce Y salada Sin embargo El ambulocetus No tenía oídos externos Ya que para detectar A sus presas En tierra Podrían haber bajado La cabeza al suelo Y sentir las vibraciones Los científicos Consideran Que esta criatura Era una ballena Primitiva Porque comparte Adaptaciones Con ellas Tenía una adaptación En la nariz Que le permitía Tragar debajo del agua Además Sus dientes Son similares A los de los primeros cetáceos Bueno Duro la vaina Porque El Erquiáptric Se trataba De un dinosaurio Con plumas Que en ocasiones Se denomina Archeopteris Como la primera ave Que existió Ya que esta criatura Alada Fue la primera Que mostró Un vínculo evolutivo Entre aves y reptiles La primera ave Hace unos 150 millones De años En la actual Alemania El Erquiáptric Vivía entre islas Llenas de árboles Con un plumaje negro Azabache Como los cuervos actuales Cuando se descubrieron Los primeros fósiles De Erquiáptric A principios de la década De 1860 Los científicos Pudieron corroborar La evolución De las especies Y su adaptación Al medio de su época Su cuerpo llegaba A una longitud máxima De 50 centímetros Con un peso estimado De un kilogramo Las plumas de este terópodo Eran similares A las de las aves actuales Aunque con distintas características A diferencia De las aves modernas El Erquiáptric Tenía pequeños dientes Así como una larga cola ósea Características Que compartía Con otros dinosaurios De la época Y a pesar de contar con alas Erquiáptrics No podía volar Pero si planear De árbol a árbol También era un excelente trepador Gracias a sus alas Con dedos terminados En garras Y se cree Que pudo haber sido Uno de los primeros animales En la tierra En contar con plumas Pues yo creo que fue el primero Vamos a ver El de los primeros animales Es conocido por ser Uno de los dinosaurios Más extraños de todos Se sabe el libro Se estima que vivió A finales del periodo cretácico Hace aproximadamente 70 a 66 millones de años En Mongolia Donde fueron encontrados Sus fósiles En 1948 Por una expedición De campo mongola En el desierto de Goubi Se trataba De una criatura colosal Que podía crecer De 9 a 12 metros de largo Y 5 metros de alto Y pesar posiblemente 5 toneladas Poseía un cuello largo Y un torso ancho Para el procesamiento De alimentos Sus extremidades anteriores Eran robustas Y tenía 3 dedos Que portaban Garras muy rígidas Y alargadas Alcanzando más De 50 centímetros De longitud Su alimentación Es desconocida Pero es posible Que fuera herbívoro Y que utilizara Sus enormes garras Para llevarse las ramas Hacia su boca Y arrancar el material vegetal Y aunque las garras No estaban diseñadas Para desgarrar carne Se cree que le ayudaban A espantar Depredadores más pequeños Que él Casi nada Nanuxaurus Significa lagarto Oso polar Y se trataba De un dinosaurio Terópodo Que vivió a finales Del periodo Cretácico En lo que ahora Es Norteamérica Casi un oso polar Se ha estimado La longitud de Nanuxaurus En cerca de 6 metros De largo Aproximadamente la mitad De la longitud De Tiranosaurio rex Con un peso Entre 500 a 900 kilogramos Este tamaño más pequeño Se cree que fue Por una adaptación A Y son rojas Mucho con esos comentarios Uff Uff Son rojos A su hábitat De alta latitud Ya que sus restos fósiles Aparecieron en el norte De Alaska Debido al frío Tuvo que adaptarse Al clima polar De su tiempo Y es posible Que desarrollara Una especie de pelaje O plumaje Por todo su cuello Y lomo La forma de su cráneo Sugiere que tenía Un área agrandada Del cerebro Dedicada al olfato Lo que sugiere Que el animal Dependía fuertemente Del olor Para cazar a sus presas Al igual que El Tiranosaurio rex La Megapiraña Posiblemente Hubiera sido Un verdadero peligro Si aún estuviera con vida Esta especie Extinta habitó En el nordeste De la Argentina Durante el mioceno Hace 3 millones de años Y se trata De un antiguo pariente De las pirañas actuales Muchos científicos Creen que podía Asentar una mordida Similar a la de un Megapiraña Muchas gracias por seguir Viendo aquí Ya te envío Los modelos Incluso a la de un Tiranosaurio rex Ya que tuvo dientes Capaces de cortar Los tejidos blandos Del modo en que Lo hacen las pirañas De la actualidad Y también eran Capaces de perforar Conchas gruesas Y quebrar caparazones Y huesos Poseía dientes Que formaban Una hilera En zig zag De forma triangular Con sus filos Finamente aserrados Este monstruo Extinto habitó En el nordeste De la Argentina Y superaba Los 70 centímetros De longitud El yutaraptor Fue uno de los Mayores predadores Del mundo Que vivió durante El periodo Cretáceo temprano En América del Norte Entre hace unos 132 y 119 millones De años Había sido El más grande De todos Y el nombre Hace referencia Al estado En el que fue encontrado Fue descubierto En Utah En 1991 El yutaraptor Tenía unas garras Aterradoramente Enormes En los dedos Del pie Que servían Como arma Alcalde Para sus presas Era un dinosaurio Bípedo Ágil Y de movimientos Rápidos Como un pájaro Contaba con dientes Afilados Y aserrados Usados Para desgarrar La carne Y a veces Incluso huesos Aplastados Tenía tres dedos Y cada brazo Tenía una gran Garra curva Y afilada Que podía Destrepar A los herbívoros Llegaba a medir Hasta los 7 metros Y pesar unos 500 kilogramos Siendo el dromeosaurido Más grande No existe Ninguna prueba De que el Yutaraptor Tuviera algún Tipo de plumaje Por lo que Hay varias teorías Al respecto Pero todas Llevan a que Este animal Quizás tuviera plumas Casi nada Los drataptor Fueron unos De los carnívoros Más feroces Principalmente Por las garras Que tenía En las patas Que podían ser Muy largas Y tenían filo Como si fueran Navajas Un solo corte De sus potentes Por eso No te estás Tocando No te estás tocando Mientras Ves Mi directo O si Porque Este No sé Qué pensar Honestamente Porque Bueno En fin Desgarras Podía dejar Muy mal herido A cualquier presa Solo esta característica Ya lo hacía Suficientemente Temible Ahora si tomamos En cuenta Que tenía Además dientes Muy poderosos Que eran Más o menos Del tamaño De un dedo De la mano Nos podemos Imaginar Lo efectivo Que era Para cazar Leopleurodón Era uno De los más Terroríficos Reptiles Marinos Carnívoros De la época Del jurásico Entre 166 Y 155 Millones De años Fue uno De los Superdepredadores De los mares Del jurásico Que cubrían Europa Y se estima Que llegó A crecer Hasta unos 6 25 metros 39 metros De longitud Poseía Cuatro fuertes Miembros Similares A aletas Que lo convertían En un Poderoso Nadador El mayor Cráneo Conocido Mide 1.54 De longitud Y se cree Que perteneció A un espécimen Que podría Haber llegado A medir Cerca de 10.5 Metros De largo Considerándose Que podría Alcanzar Una velocidad Máxima De 45 Kilómetros Por hora Estos animales Se alimentaban De presas Tan variadas Como peces Tortugas Icteosaurios Tiburones Preciosaurios E incluso De todo De todo De todo De algún Dinosaurio Desprevenido Que se acercara A la superficie Del mar Y pesaba 4.5 toneladas Tenía unos dientes Enormes De 18 centímetros Muy alargados Y afilados No ha salido Leocleurodón Yo pensé que ya habría salido Leocleurodón era un animal solitario y territorial y sobre todo muy feroz y agresivo hasta con los de su propia especie Estos monstruos desaparecieron de los mares cuando hace 145 millones de años un meteoro de 2 kilómetros de diámetro impactó en la tierra Reduciendo las fuentes de comida y acabando a varios aurópodos en tierra Pero si el de los dinosaurios me diría Nivel 5 No conozco ninguno El Alosaurus vivió a finales del periodo jurásico hace aproximadamente 150 millones de años en lo que hoy es Norteamérica Y poseían longitudes máximas entre 8 y 10 metros Las características más notables del Alosaurus eran su fuerte cráneo y la habilidad de poder abrir mucho su mandíbula El cráneo medía un metro de largo y tenía un juego de afilados dientes que cortaban la carne como cuchillos El Alosaurus atacaba a gran velocidad y golpeaba con los dientes de la mandíbula superior a sus presas hasta hacerlas caer Sus patas delanteras eran bastante pequeñas y poseían 3 dedos con garras y arrancaba la carne con los dientes El Ceratosaurus fue un dinosaurio depredador que vivió en el periodo jurásico tardío hace unos 150 millones de años Por la forma de sus patas traseras demuestra que el Ceratosaurus podía correr a gran velocidad para alcanzar a sus presas Especialmente a los más rápidos Con sus agarrados dientes y garras podía desgarrar incluso a otras especies de gran tamaño Y habitaba los bosques de helechos y las llanuras pantanosas de Norteamérica Pero también se han encontrado varios fósiles de Ceratosaurus en Tanzania Este depredador creativo se caracterizaba porque tenía un cuerno nasal de 13 centímetros que lo usaba para exhibirse Y para las peleas no letales entre los machos Eran grandes carnívoros con grandes mandíbulas llenas de dientes curvos y afilados Con un cuello corto y robusto Patas delanteras cortas y patas traseras largas y musculosas Este dinosaurio podía llegar a medir 6 metros de longitud y pesar unos 520 kilogramos Su larga cola equilibrada en su cuerpo Y la forma de las vértebras indica que allí se insertaban potentes músculos y quizás la usaba para golpear a otros animales El giganotosaurio vivió hace unos 100 millones de años al inicio del Cretácico Superior Y se trata del dinosaurio carnívoro más grande ya que se estima que medía 5 metros de alto 12.5 metros de longitud y pesaba 7 toneladas Superior al tiranosaurio rex Su nombre significa lagarto gigante del sur ya que los primeros fósiles fueron hallados en Neuquén La Patagonia Argentina Giganotosaurus tenía un gran cráneo O sea que si te he dicho antes como me va a decir che boludo O una vaina así ¿no? Que tenía dientes con los anchos y aserrados de unos 15 centímetros de largo Aptos para desgarrar profundamente la carne de sus presas Bueno todos los niños tienen que funcionar ¿no? Porque si no lo sirve Ya que su cuerpo era poderoso pero ligero Su cola larga y musculosa le daba equilibrio y podía desplazarse a altas velocidades Hasta los 50 kilómetros por hora Situados en la cima de la cadena alimenticia Pero hace 95 millones de años El aumento del nivel del mar empezó a separar Sudamérica de la Antártida Alterando el clima y reduciendo la vegetación Reduciendo así el número de saurópodos y también el de los giganotosaurus O sea que este dicho se extinguió porque se le extinguieron Si entiendo el chiste de che boludo pero De falta que el sauró me diga ¿cuántas copas tenés? Muy malo lo sé es un chiste muy malo de mi parte Ya que algunos morían de hambre y otros quedaban solitarios y con el tiempo morían Deinocheirus era un temible dinosaurio que vivió a finales Parece el bicho de Stavos, parece Jar Jar la cara Es Jar Jar ¿no? Desde el periodo cretácico hace aproximadamente 70 millones de años En lo que hoy es así Con 11 metros de largo y con más de 6 toneladas de peso Aunque era un animal grande tenía muchos huesos huecos que le ahorraban peso Los brazos estaban entre los más grandes de cualquier dinosaurio bípedo Ya que medían 2.4 metros de largo con grandes garras en sus manos de 3 dedos Imagínate que esta vaina te agarra y te jodes ¿no? Te jodes toda la vida Sus vértebras tenían altas espinas neurales que formaban una vela a lo largo de su espalda Su cráneo medía un metro de largo Con un pico ancho y una mandíbula inferior profunda Similar a un pato Sus patas eran relativamente cortas por lo que no fueron adaptadas para la velocidad Y se cree que Dinocherus fue un míboro Ya que su forma de cráneo indica una dieta de plantas Pero también se encontraron escamas de peces que estaban presentes en la región del estómago Lo más llamativo de este dinosaurio son sus enormes brazos de 2.4 metros armados con garras de 25 centímetros Dinosaurio La función ha sido muy debatida Algunos creyeron que las usaba para cazar y otros para rebuscar entre la carroña Hasta que se descubrió que era más un gran herbívoro Y posiblemente tenía un temperamento feroz Puede ser Porque son un mito Talato Archon era una enorme criatura que vivió nada más y nada menos que hacer Es un mito de que los De que los carnívoros son violentos Sigue que los herbívoros son pacíficos Es una mentira 252 millones de años En el Pérmico Era algo así como un lagarto gigante Y fue el primer depredador marino capaz de respirar fuera del agua El Talato Archon tenía un enorme tamaño y hábitos similares a los de una orca Su cráneo alargado estaba repleto de grandes dientes curvados Enormes y afilados que servían para apresar y matar a sus presas Sus cuatro patas se habían convertido en aletas formales Por pequeños huesos articulados que le permitían girar rápido Fue descubierto en el estado de Nevada En 2010 un único esqueleto que tenía una longitud estimada de al menos 8.6 metros Esto ha sido todo por hoy Recuerden que si les interesa este tipo de contenido No olviden que un me gusta y una suscripción serían de gran apoyo Y sin nada más que decir Cuídense y nos vemos en la próxima Bueno ese fue el aire de los animales extintos Yo te abrazo Sin ningún problema Vamos a ver si me queda mejor Yo te abrazo sin ningún problema Ahora sí Este... Ya vengo en unos... Dame en un... Dame en un momento por favor Ya vengo Ya regreso